Nelly Rodríguez Nelly Rodríguez, por favor, subir Nelly Nelly, Rosa Olga Burgos Olga Olga Burgos ¿No está Olga? Benjamín Prado Benjamín William Lizárraga William Lizárraga Ericko Alvarado Y Ansel Zabaleta Ansel Zabaleta, Ericko, William Rosa Nelly, Benjamín y Olga Burgos Promoción 84 a nivel primaria Chuburpampa Señoras y señores Les estoy presentando a los donantes Un aplauso para los mayordomos Por favor, fuerte el aplauso Fuerte, fuerte el aplauso Para los donantes Los donantes Quienes han sido Los que han traído a los caribeños de Guadalupe Muchísimas gracias, señores donantes Y ahí están Una foto, por favor Fotógrafo Fotógrafo Para la mayordomía 2014 también Con mucho cariño A ver, yo quiero escuchar las palabras de los donantes La palabra de los donantes La tiene a cargo Ericko Ericko, micrófono Buenas tardes a todos Bueno, humildemente Hemos hecho un gran esfuerzo Para traer esta gran orquesta Que es una orquesta bien reconocida a nivel nacional Y yo creo a nivel mundial también Y esto es para todos ustedes Para el pueblo Para el pueblo Yo sé que tanto Los pueblos aledaños Hay gente que ha venido también Y esperemos que sigan divirtiéndose Y simplemente pedirles que se sigan portando bien Y diviértanse, diviértanse Para adelante Gracias a todos por su presencia Y sigan divirtiéndose Gracias Claro que sí Con el oficio de Tito Briones La presencia El aplauso fuerte para mi compañero Ericko Ahora sí, profe Profe Las palabras, profe La presencia Bien Agradecer a todo La promoción 1984 Nivel primario A Ericko, a Ansel A Rosa, a Nelly A Olga Burgos Y también a Benji Prado Y un agradecimiento especial Al señor Mercedes Castro Que también ha colaborado Para que este grupo Los caribeños Se haga realidad En nuestro En nuestro caserío de Chucurpampa Yo quisiera Simplemente agradecer también A la mayordomía Que nos ha facilitado Todo este evento Y que se sigan divirtiéndose A todas las familias Alvarado, Zabaleta A la familia Salvador Pérez A la familia Rodríguez A la familia A la familia de Prado A la familia Burgos A la mayordomía 2014 Muchas gracias Por facilitar este Este gran esfuerzo De estos jóvenes Que alguna vez Pasamos por estas aulas De la institución educativa Miguel Ángel A la familia A la familia Muchas gracias A todos ustedes Y que sigan divirtiéndose Después de los caribeños Viendo a los huachucos Del Perú Y que sigan divirtiéndose Hasta más tarde En promedio De las nueve de la noche Muchas gracias Y que sigan divirtiéndose A la familia Lizárraga A la familia Ventura A la familia Lizárraga Aguilar Muchas gracias A la familia Lizárraga A mi hermano Edinson Y a mi hermano Winder Muchas gracias Pérez La familia Toda la familia Si me olvido Discúlpenme Pero ahí está A mi primo Javier Lizárraga Muchas gracias Claro que sí Queremos agradecer A los que conforman Que de acá viene el cuy A ver una foto Con todos los donantes A ver una foto con todos los donantes Por favor Esaú 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 Cris Cristian A ver con todos los donantes A ver recuerdo Ahí está A ver Está el fotógrafo Listo Muy bien Ahora sí Para el recuerdo Con todos los donantes Con mucho cariño Aplausos 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 Aplausos